¿Que Cristiano Ronaldo se convertirá en luchador de la WWE o trabajarán al menos juntos? Bueno, lo que se ha empezado a especular es que Cristiano Ronaldo tendría una oferta por parte de WWE para que participe o tenga acto de presencia en el evento Chrome Jubble en Arabia Saudita. Obviamente no subiría al ring, solamente estaría en el área de aficionados en primera fila, pero también se especula que recibiría un pago muy sustancioso para poder estar presente en ese gran evento de la empresa WWE. Así que pues probablemente veamos a Cristiano Ronaldo en este evento, todavía no se confirma, son rumores, puede llegar a que se dé, pero sin duda obviamente sería muy llamativo para muchos aficionados y muchos fanáticos del picho que el futbolista portugués esté presenciando un evento de pay-per-view de la empresa americana WWE. Así que pues veremos si Cristiano Ronaldo realmente hace acto de presencia en ese espectáculo. ¿A ti que te parece ver a Cristiano como superestrella de WWE?